¡Buenos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y os traigo un vídeo especial que sé que muchos de vosotros me han estado despidiendo y es que vaya trayendo mapas de los que, bueno, los que hacen los modders y todo lo que va haciendo los creadores de lo que va haciendo esto de PC, ¿no? Bueno, voy a traer los mapas que están, por ejemplo, si os veo que os mola, os voy a traer primero los mapas que son los que están metidos en el programa de mods es decir, mapas que en un futuro podríamos ver en consola, en un futuro bastante lejano o no, ¿sabes? Pero bueno, están ahí, cabe la posibilidad y luego ya os traeré los que seguramente, pues, no, ¿vale? Este uno de ellos es Madagascar, uno de los más famosos que hay como estáis viendo, pues, está increíble como estáis viendo, pues, he tenido que bajar mucho el brillo porque es que se ve, tío, yo no sé lo que le pasa a este mapa a ver, está sin terminar, evidentemente pero mirad, mirad como se ve, tío, de brillo O sea, y aparte, está bugueado ¿Veis el cielo? Es como que hace una cosa rara, ¿veis? ¿Veis? Está bugueado Yo os digo que está sin terminar, ¿vale? De todas maneras, yo os digo que he sacado este Petranodon para ir con vosotros, pues, viendo más o menos un poquito el mapa Vamos a poner, por ejemplo Bueno, vamos a ir así rapidito, ¿vale? Más o menos para que veáis el mapilla ¿Veis? Más o menos, pues, se ve que es un mapa, pues, eso, es como Madagascar, ¿no? Si habéis visto más o menos Madagascar sabréis que es más o menos exactamente igual A ver, no es exactamente igual, sino Más o menos ambientado así, ¿no? Que os digo que está bastante guay Vamos a ponerle el Solomo Solomo Por... Por 10 va a ser mucho Pues vamos a ponerle por 5 Vale, esto ya es mucha velocidad, ¿eh? Esto ya es mucha caña Yo le quitaría Pero bueno, vamos a ir así Vale, va, va, va más o menos Va más o menos Así que es estable Si no, le bajamos, ¿vale? Vamos a ir investigando un poquito No he investigado nada Así que vamos a ir por aquí Madre mía, me he bajado un poquito el volumen Porque es que me está petando el oído, ¿sabes? Madre mía, chaval El aleteo del pedera Flipa, ¿sabes? Vale, como estáis viendo Por aquí no he ido No sé si esto tiene en plan fin Es que mirad cómo se ve el brillo, ¿eh? Y le he bajado el brillo, ¿eh? Y le he bajado el brillo Si tuviera el brillo normal Me quedo ciego, ¿sabes? Por aquí no sé si esto Esto será el mar Supongo Lo que allí no sé si hay costa o qué Vamos por aquí Más rapidito Yo digo que el mapa es inmenso A ver, optimizado no está mal Va bastante bien ¿Veis? ¿Veis? Aquí está el mapa, ¿veis? Ahí está el megalodón Y todo su... Todo su rollo, ¿no? Como estáis viendo, ¿veis? Vale, pues vámonos para allá Ya os digo que tenía bastante ganas de ver eso Como estáis viendo, pues el cielo está bugueado ¿Vale? Está bugueado No sé por qué se ve así Pero bueno Ya digo que el mapa está todavía sin terminar ¿Veis? Tengo bajado el tema de la... De la visión La tengo al medio Porque ya os digo que si no Con tanta estructura Pues tanto árbol Me peta mucho, ¿vale? Así que por eso me cargan las cosas delante Mirad Mirad qué guapo, tío, estas cosas Mirad qué guapo estas cosas, tío Hay fuego, ¿eh? Esto es fuego, ¿sabes? Se están quemando ahí los dinos Y ahí... Hay zonas en las cuales, pues Hay incendios Como estáis viendo Está súper guapo eso ¿Veis? Aquí hay otra zona de esta La cual se está quemando Está súper bien hecha Mirad Nos acercamos ahí un poquito Y está súper guapo, ¿eh? Mirad El fuego y todo, ¿sabes? A ver, estamos llenando una súper velocidad Así que no se aprecia muy bien Pero... Si no, pues ya os digo Recorrer este mapa En un petera normal Flipa, ¿sabes? Que por cierto El petera, ¿qué nivel es? El nivel... Madre mía, chaval Nivel... A ver 149.998 Flipas Y energía tiene este por un tubo O sea, no podemos subirle la velocidad Es una pena Pero bueno Vamos bastante rápido Vale, no sé por dónde he venido Creo que he venido por allí Vale, de todas maneras Vamos tirando por aquí A ver qué hay Mirad Aquí hay como dunas Madre mía Está muy guapo, ¿eh? Ya digo que el mapa También no está terminado Falta mucho Pero mirad Esto es como especie de un desierto Mirad qué guapo, tío Y ya digo que si este vídeo Tiene apoyo Pues evidentemente traeré más Hay otros mapas Que están aún más currados Hay otros mapas Que están también Menos currados que este Depende del mapa Depende del desarrollo Que lleven Puede estar más currado O no Mira, veis Aquí hay una Una barrera Que no me deja pasar Así que por ahí no se puede Vale, vamos para Para este obelisco Voy corriendo por allí Madre mía No seríamos nosotros Unos voladores Innatos, ¿no? Vale, vamos por aquí A ver qué hay Vale, aquí hay un obelisco Vale, está aquí Está aquí Es que no me había cargado ¿Vale? Por aquí Pues eso Tenemos un obelisco El cual Pues si nos ha bajado Vale, mierda ¿Dónde está? ¿Petera? Está moldeado, ¿no? ¿Petera? Ah, vale Está aquí Está aquí Está aquí Vale Vale Madre mía Es que tenemos tanta velocidad O sea, es que la ha moldeado Digo Aquí, como veis Tenemos un obelisco El cual, pues eso Tiene ahí Su terminal Y todas sus cosas, ¿no? Como veis Pues tenemos aquí Canguros Y todas esas cosas Bichos, pues Más o menos De la ambientación De lo que va siendo Madagascar, ¿no? Ahora que tenemos también Tirra y todas esas cosas ¿Vale? Hemos visto antes Pero depende de la zona ¿Veis? Esto no sé qué es Esto son como Especies de rocas Súper guapas ¿Veis? Son cosillas Pequeñas detalles Mirad Esta zona, tío, también ¿Veis los desniveles Que también tiene? Está muy guapo Está muy bien hecho Me mola ¿Veis aquí también? Mirad Mirad que guapo, tío Y cambia, ¿sabes? Cambia la arena ¿Veis? Es una arenilla más clara Esta más oscura Depende también del terreno ¿No? Vale, creo que hemos venido ¿De dónde? Ya me estoy perdiendo O sea, ya no sé Para dónde hemos venido Mirad Creo que Vale, por ahí no hemos ido, ¿no? Así que vamos para allá Y os enseño también esto Mirad el agua que hay aquí, tío Vale, vale Ahí me está pegando tirones Porque me tarda en cargar ¿Veis? Mirad que guapo, tío Está súper bien Hecho y ya os digo Vale, vamos a hacer de día Otra vez Porque se nos está haciendo de noche No queremos que se nos haga de noche Queremos ver el mapa Como veis, pues ya os digo Está bastante guapo Salvo por esto Que se bugea el cielo ¿Ves? El juego ¿Veis? ¿Veis? Que por aquí también hay Pues... ¿Veis? Está todo esto lleno de agua ¿Veis? Es como un riachuelo Bueno, un río Por aquí hay otra cosilla Que vamos a ver también por aquí Que hay más agua ¿Veis? Aquí es como... Una laguna O algo así Y está súper guapo Esto sí que me molaría En plan... Aquí crearse una casa Estaría bastante chula, ¿eh? Un sitio bastante bonito Mirad los árboles Los árboles también Están muy bien hechos Me mola el diseño A ver por aquí Mirad, ahí hay otro belisco Que es el que hemos venido, creo Es cierto, ahí ya no hemos ido Así que vamos por allí Yo digo que estamos viviendo rápido Porque si no el vídeo Va a durar 30.000 años Y yo digo que a mí no me mola Que el vídeo dure 30.000 años Pero es que Si no vamos rápido Madre mía Como está pitando por aquí Hay un espino nadando, ¿sabes? Vale Pues esta zona también está bastante guay Es como que no se puede acceder ¿No? Salvo que venga O nadando Porque mirad Mirad que guapo esto aquí, tío Que guapo, loco Sí que es verdad Que aquí hay un desnivel Un poco hueso Que tienen que arreglarlo O algo así, ¿no? Aunque Yo digo que es un poquillo raro Es como niebla, ¿no? Es que Yo digo que Hay que tener cuidado Con ese espino Vale Espero que se escuche bien Porque yo digo que el petera Está todo el rato volando Ahí a supervelocidades Se escucha el aleteo Muy, muy fuerte Así que eso ¿Veis? Aquí Aquí en esta zona, por ejemplo No está bien terminada ¿Veis? Falta que algunas partes La terminen bien, ¿no? Como veis aquí hay otro desierto Que está muy chulo Va a bajar un poquito Está bastante guapo Yo digo que Sí que es verdad Que este mapa Está muy desnivelado En plan ¿Veis? Tiene mucho desnivel Y no es un mapa Que digas tú Vale, te puede hacer Una casa perfecta ¿No? Al contrario Te puede hacer una casa O una montaña Que ya te costaría Porque mira Es que Ni en la montaña ¿Vale? Porque cuesta Una zona plana A no ser que Por ejemplo aquí Aquí sí estaría Más o menos bien, ¿no? O por algún lado También por aquí Pero digo que Está bastante desnivelado ¿No? A ver Vamos a ir por aquí Más o menos Está muy guapo El mapa me mola Mira, aquí está Bastante guay Para hacerse una casa Un poco desnivelado Sí Es que está muy desnivelado Gente Está muy desnivelado Pero bueno Ahí pones unos pilares Y todas esas cosas Y te lo haces bien Como ves Pues por aquí También tenemos más desierto Y todas esas cosillas Que ya os digo Que el mapa me mola Espero que Bueno Lo sigan trabajando Lo sigan currando Uy Que bajones de FPS Me está dando por aquí Madre mía Madre mía Bajonasos De los buenos Flipa Flipa Vale Es que Ala, ala, ala Vale Es que aquí hay un Vale, vale Mira Hay un castrito Chaval Mira que guapo Hay un castrito Tío Flipa Mira Esta es una zona Que no hemos estado Mira estos árboles Y están súper guapos Tío Me recuerda A la película De Madagascar Tío A la de los dibujitos A eso Está súper gracioso Tío Está súper gracioso No sé si se podrá picar En plan No, creo que no Pero ya digo que está Bastante chulo Y me mola Aquí en el obelisco Creo que hay otro ¿Veis? Hay otro árbol Hay otro también A este árbol Le está bastante chulo A ver Por aquí ¿Veis que va Cargando las cosas Ahí un poco a poco? Pero a eso Porque lo he bajado Gente Porque si no pues Me peta ya El ordenador Ya que bueno Está optimizado Pero tampoco Tienen optimizado Muy Muy bestia Hay bajón de FPS Bueno Vale Mira por aquí Bosque ¿Veis? También cambia el árbol Ya ¿Veis? La hoja Ya cambia a los A los otros ¿No? Está bastante guapo Está bastante chulo Eso Me mola Por ejemplo Aquí no hemos estado También Ya digo No solamente es todo desierto Aquí ¿Veis? Esto es bosque ¿No? Por así decirlo Es jungla Está bastante chulo A ver Vamos a ver por aquí Aquí también Otro río Está pegando unos bajones De FPS Bastante Bastante turbios ¿No? Vale Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver Por aquí Hola Mira que guapo Estas parmeras Que chulas Tío ¿Veis el diseño De la parmera? Está súper currado Fuera coña El diseño De la Mira De la hoja Y todo Esto está Es tan nuevo Buah Flipas Está súper chulo Vamos por aquí Y yo creo que ya lo hemos visto todo Salvo En esta zona Que es la que falta Vamos por aquí A toda A toda pastilla A toda velocidad A ver A ver A ver No es más que tengo un petera De nivel Supongo El pepino Porque si no Ya os digo Que Que flipas Eso tampoco está mal Ahí hay cristal Creo que ese es cristal No Es por aquí Yo digo que está bastante chulo Y bueno Más menos así Por lo alto Rápidamente Para que veáis el mapa Que yo sé que me habéis dicho A la mitad De algún que otro mapa Así del De PC ¿No? Que queramos verlo Más menos Pero ya os digo Que lo hemos visto Rápidamente Tampoco lo hemos visto Mucho en profundidad Pero el mapa Estaba bastante guapo El mapa me mola No sé a vosotros Ya os digo Que pues evidentemente Le falta todavía Bastante curro Pero como he dicho Gente Si este vídeo Es muy apoyado Y si realmente Queréis ver Yo que sé Por ejemplo Otro vídeo A la bajón de FPS De otros mapas Que estén aún mejor Hechos Y más currados Pues simplemente Ven para acá Ven para acá Que sé que me va a dar Por saco luego A ver Echa la mosca Está ahí Mírala Mírala Ven para acá Ven para acá Vale Están todas muertas Están muertas Vale Pues le ponemos el Solomo Uno Porque si no Es una locura Y nada gente Simplemente Pues deciros eso Que si queréis Algún que otro Pues Mapa Y todas esas cosas De por ejemplo Los que hay en PC Y todas esas cosas Que son En el tema Del programa Este de Mods Que pueden salir Algún día Es posible Que se vea la luz En consola Pues simplemente Déjate un like Y yo ya veré Depende de los likes Que haya Pues traigo más O no De acuerdo Que intentaré También Pues eso Traeré Los primeros Son los que están En el programa De mods Vale Los que son los más currados Y después Los que no son Por así decirlo Oficiales En ese programa Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que podéis dejar Un like Suscribiros Y nada Espero que os haya gustado Mi super petera Nivel infinito Por así decirlo Porque está super chetado Esto tiene que tener A ver cuánto tiene De daño Tío A ver Daño Madre mía Flipa el daño Que tiene 174.000 O sea Esto te pega un picotazo Que te revienta Así que nada gente Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao Adiós Y bueno gente Ya sabéis Si queréis apoyar mi canal Simplemente tenéis que darle al botón De unirse Que tendréis en el banner Del canal O debajo de este mismo vídeo Simplemente clicáis Y los miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como insignia exclusiva Del canal Emoji Y algunas otras ventajas Por 5 euros al mes Ya sabéis Botón de unirse Para apoyar el canal Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chau Chau